Le vamos a contar que Bárbara López y Badir Derbez van a protagonizar la nueva película. ¿También se la conseguiste, Andrés Carlona? Apunta. Bueno, nadie más se casó hoy, que se va a llamar El Mesero. Vean cómo se llevan detrás de cámara este par de guapos. Acompañamos en exclusiva a Bárbara López y Badir Derbez a la filmación de El Mesero, película que se estrenará en 2020 y en la que comparten créditos con figuras como Sabine Musier y Emiliano Zurita. Yo estoy contento, la verdad es que nos ha ido muy bien, llevamos yo creo que unas dos semanas de rodaje y las escenas están quedando padrísimas, el elenco súper buena onda, Bárbara más o menos, pero ahí vamos, ahí vamos. Tienes razón, no, muy contenta, la verdad que, o sea, bueno, Prómez para mí es como mi primer proyecto de cine, entonces estoy súper contenta por eso y además sí promete mucho, tienes toda la razón. Y llevo poquitos llamados, yo, pero estoy muy contenta, me la paso muy bien con él, es muy gracioso, me río mucho. Esas hojas me reír, ¿ya viste? Exactamente. Está bien. Badir ha recibido clases para perfeccionar sus habilidades como mesero y darle realismo a su personaje. Eso es toda una etiqueta, todo un set de reglas que yo no me sabía y me metieron al restaurante donde estábamos haciendo la filmación y el capitán de meseros me instruyó y siempre cuento que es muy chistoso porque justo el restaurante estaba abierto, no estaba cerrado, entonces la gente se me queda viendo como de qué p*** este chavo, ya sabes, porque pues de repente algunos me reconocían, algunos no. El actor compartió que Bárbara, quien dará vida en esta cinta a la hija de un acaudalado empresario que se enamora de un mesero, está feliz de cumplir sus sueños profesionales. La verdad que nunca pensé que como que se fueran a juntar dos de mis sueños más grandes y eso, pues estoy como que nerviosa, la verdad, porque sí, aunque ya tengo como experiencia en esto o la estoy agarrando, pues al final esto representa para mí como algo muy importante, que es eso, como que siempre quise hacer una película. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Qué buena pareja, ¿no? Sí, guapo. Hasta para una novela. Déjame pechar. Déjame marcar. ¿No? Está bien. Sí, está bien. Yo quiero... Yoao. Yoao. Yoao y yo queremos... Yoao, pues el villano. Ándale, Yoao. Oigan, y vamos.